Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para Aplicar la Gerencia en tu Vida Productiva. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Y muchas personas nos piden que hablemos del fitness financiero. Porque es necesario que tengamos la capacidad de crear nuestra identidad financiera. Así como muchas personas aplican el fitness tradicional para verse mejor físicamente. De la misma forma, paralelamente, debemos crear una identidad financiera aplicando el fitness financiero. La máquina financiera es crear nuestra propia identidad y nuestro propio emprendimiento. Porque el manejo de nuestro dinero es una extensión de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Debemos, por tanto, crear una psicología diferente. Caminos neuroasociativos que nos ayuden a salir de la crisis financiera que todos podamos estar viviendo. Crear fortaleza financiera. Es decir, tener brazos, piernas, cuerpos financieramente fuertes. Y esto se hace con sacrificio, igual que en el fitness. Hay un síndrome que muchos hemos sufrido, que es el síndrome de imprecisión financiera. No sabemos qué es lo que queremos financieramente. Y por eso debemos revertir los sentimientos incómodos sobre el dinero y abandonar los comportamientos tóxicos. Así que, levántate y crea tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Crea múltiples fuentes de ingreso. Por eso siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. El tanque de pensamiento es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.